buenos días bienvenido a otro vídeo de friendly reptiles este vídeo pues no va a tener prácticamente nada de reptiles pero vamos a ir a una excursión a una buena familia vamos con mis dos nenas que están allá atrás vamos a hacer un reto de 24 horas adentro del río con la familia atrás nos está siguiendo mami y con las tres de las de mi hermana vamos con todo el combo para allá está tapando con el retrovisor pues vamos a grabar debajo del agua vamos a hacer maldades a echarle agua a todo el que esté seco vamos a comer y todo por allá vamos a ver qué pasa nos vamos para el río pajardo esperemos que no esté lloviendo supuestamente hay 20 por ciento de probabilidad de lluvia no vamos a meter se ve bastante nublado pero si empieza a llover nos metemos dentro del agua para mojar o además han aplaudido por esos días lejos son los más grandes viven tantos nos van a comer sin tamás por la noche lejos los otros días la zona del agua para mojar todo lo que sea no es algo muy difícil y es muy importante para que la gente no esté ¡Vous durante el año 24 horas que estuvo ¿cualede la mañana? y al final ¡Vale al final ¿cuale por el cambio de la mañana pero aquí estamos de camino ya casi llegando al río en Fajardo para nuestra sorpresa estamos aquí con las ventanas abajo disfrutándonos del ambiente con la música todo en del y se nos paró un trot de basura al frente un olorcito más rico pero esa es parte de ahí están mis nenas es la primera vez que ellas van con sus primas con sus tres primitas para el río juntas así que ellas van a disfrutar y pues vamos a capturar ese momento para nosotros aquí en este videito no pez muñeja con tu vayas o no pez muñeja e e e e e ¡Saluden a la cámara! ¿Dónde? Ahí se fueron. Había un cabello. ¡Ah! 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 Mira, ya vemos a las medias. ¡Ah! 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 ¡Esperto! ¡No! 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 ¡Está fría! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya? Ok. ¡Ya! 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 ¡No! 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 ¡No me voy a meter! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ay! ¿Quién me aguanta la cámara? ¡Yo! ¡No! Solo sin tapar ¡Así! ¡Así! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Está flaca! ¡No! 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 ¡No papá! ¡No! ¡No! ¡No papá! ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Está quieta! ¡Está quieta! ¡Venga! ¡No! ¡Me encanta la niña! ¡Mira! ¡Está bien! ¡No! ¡No! ¡Vuélveme la cámara! ¡Mira la baja del agua! ¡Mira! ¿Está buena el agua? ¡No! 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 Es mejor que tiene la espejuela ¿Estás grabando? Sí Cualquier cosa que me pase, quiero que se te acabe la hambre Mi bebé, está hablando así ¿También? ¡Ah, nani! yo tengo un pez la bebé de caliani mira caliani tú tienes que decirle a la cámara que tú lo haces gracias ahora falta la ni ¡Dale Alondra! ¡Ay divina! ¿Qué vamos a hacer? El reto es ¿A quién le cabe más chico en la boca? ¡4! ¡4! ¡5! ¡5! ¡Cabe más! ¡Dale! ¡6! ¡No muerdas! ¡7! ¡7! ¡7! ¡Ya porque eso está por fuera! ¡8! ¡8 ya! ¡Cuidado! ¡4! ¡Eniely lleva 8! ¡5! ¡Dale! ¡5! ¡6! ¡7! ¡7! ¡7! ¡7! ¡8! ¡8! ¡8! ¡8! ¡7! ¡8! ¡9! ¡9! ya no más nada uno más y le gana a londra y ganó con 10 y no te lo puedes sacar de la boca te lo tienes que comer así y la campeona de los chitos es carliani ahora a comer segundo lugar tercero y ocho pues tenemos dos tercer lugar segundo y primer lugar bueno ahora voy a comer voy a comer ¡No! 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 Yo y Kaliani nos vamos a beber así que pendientes. Mira, dale like y me meto o me da el like. No, le tienes que dar like rapidito. No me da el like, no me meto. Ya le dieron like, Kaliani. Mira, salió aquí. Dale, le dieron like. Dale. Sí, dale, métete. Ay, estas piedras están que du... Anani saluda. ¿En serio? Ok, vamos a ver si se ve. Ahí hay muchas nubes, pero en esa área por ahí, hay una cascada que en el teléfono no se aprecia, pero ahí se ve. O sea, en el teléfono no se ve. Pero nosotros de aquí la podemos ver. Si tú ves la cascada, tienes que salirte del agua. Normalmente la cascada no se ve. Y si la ves marrón, salte lo más rápido posible. Y aquí tenemos un gringo que se quedó. A ver si lo ayudamos a salir. Bueno, ya salvamos los gringos que estaban estancados. Era esa guaguita. Y la guaguita que iba a pasar, vean, cada hora. Estaba en caja y ya lo salvamos. Mira la goma, mira la goma. Bueno. Vamos a jalarme los pies. Ahí. Estamos bien. Ahora sí. ¿Le gustó el río? Sí. ¿Qué fue lo más que le gustó? Todo. Verano. Verano. ¿Y las piedras? También. Sí. Bueno, bien. ¿La pasaron bien? Sí. Sí. ¿Volverían? Sí. 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 ¿Todo lo que con los niños? Bueno. Le dejé las nenas a mami. Se quedó con las cinco nenas. Sí. Voy ahora a cocer comida para todas mis tortugas. Esta es la mejor comida que hay, pero por lo menos. Cactus de tuna. Todos los que tengan tortugas de tierra tienen que tener esto. Así que vamos a coger dos o tres para darle a las tortugas cuando lleguemos a casa. Bueno, ya cogí bastante. Yo creo que con eso me da. Voy a aprovechar. Voy a sembrar los grandes. Y los que son más pequeñitos, pues eso los doy de alimento. Aprovecho y los siembro en casa. Por ejemplo, aquí los dueños de la casa ya me dieron permiso a venir todas las veces que yo quiera a coger todo lo que yo quiera. Así de una vez los ayudo a controlar el tamaño del árbol. Pero sigo grabando cuando llegue a casa, alimento a las tortugas y siembro de una vez los pedazos grandes para tener más suplido en casa. Ahí están los dos que son para sembrar este y este. Y aquí tiramos el cactus. Y ahí están. Y ahí están ellas munchando, comiendo, haciendo de todo un poco. Falta Rocky que está por allá. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerda darle like, compartirlo y suscríbete a nuestro canal. Y pendiente porque a cada ratito estamos regalando cositas. Así que si quieres ganar, recuerda comentar. Comenta en todos los videos y probablemente te lleve una sorpresita.